No te recojas el pelo que acariciando tu espalda me parece una guirnalda colgadita de un lucero. Deja que el viento lo traiga, que lo traiga y que lo lleve y el remolino del sueño por tu carita de nieve. ¿Por qué me gusta de ti ese talle de palmera y en el labio un alelí? Acabo de naufragar y en mi barco de ilusiones y en tus ojos verde mar. ¿Por qué me miras al verte? Y aunque para mí no sea que me condena la muerte, pero deja que te vea. Asómate a la ventana que quiero ver entre flores el clavel de mis amores y en tu carita serrana. La luna te ejerucero con lágrimas de rocío y se prenden a tu pelo con los besos que te envío. ¿Por qué me gusta de ti ese talle de palmera y en el labio un alelí? Acabo de naufragar y en mi barco de ilusiones y en tus ojos verde mar. ¿Por qué me miras al verte? Y aunque para mí no seas que me condena la muerte, pero deja que te vea. Gracias. 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 Gracias.